Aquí obviamente ya sientes un poquito pues del vértigo Yo yo soy Yo si pues la verdad si subo de eso Miren la experiencia Que locura Si o no Yo siento cositas Madre mía ya no quiero estar aquí Así hijo paca Yo siento ese vértigo Música Y mis queridísimos amigos continuamos acá en este tour Recorriendo lugares importantes que tiene Ecuador Y ahora mismo vamos a subir al teleférico Una de las elevaciones más altas que tiene Quito Y que se encuentra allá Es a esa montaña donde vamos a ir Y miren como nos ha cogido la lluvia Vamos a ver que tan malo es subir en lluvia Música Ya en este momento hemos abordado un taxi Para subir al teleférico Uno de los puntos más altos que tiene Quito Que pues es uno de los lugares también más visitados por los turistas Vamos a ver que tan bueno es Es subir con este clima un poco lluvioso Vamos a ver que aventuras nos esperan hasta llegar allá Estamos en este momento a acceder a la lluvia Las cabinitas que te suben hasta arriba a la elevación Porque ya estamos aquí en las boleterías Y pues se compra acá Vamos a ingresar para que Ustedes se vean así Esta es la boletería Donde pues ya tienes que adquirir tus tickets Y vamos a ver a como pues Como está en la parte de arriba Porque la experiencia que se ve acá es un poco diferente Súper entretenida Y además en este clima lluvioso Vamos a ver que nos espera mis amigos Y bueno aquí ya estoy listo para subir y abordar Una de esas cápsulas Las cuales me va a llevar hasta la parte más alta De la elevación llamada teleférico Aquí en Quito, Ecuador Acompáñenme amigos A disfrutar esta aventura Y obviamente pues a seguir recorriendo Los puntos más importantes y turísticos Que tiene nuestro querido Ecuador Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está? Muchas gracias Aquí es donde ya estamos listos Para encabinarnos, encapsularnos Miren nada más Qué chulería esto Cuertas cerradas Y nos fuimos Pues para los que ya sufren de vértigo Aquí algo se va a sentir un poco de hormigueo De cosquilleo Y es lo que se está sintiendo ahora ¿Ustedes es la primera vez que suben allá arriba? Yo era hace años Hace años ya ¿Ahí usted? La segunda Pero también como dice Señora Segan Ahí estamos viendo Como otra cápsula Va descendiendo Y esa es la altura Miren Que tenemos la zona Llegamos 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 Y bien amigos míos Nos encontramos viviendo una experiencia por todo lo alto Estamos a 4100 metros Acá ya podemos sentir un poco de frío Recordando que estando a 4100 metros de la superficie Pues ya se siente un poco de frío Y pues como ustedes pueden darse cuenta El clima se hace un poco frío Un poco nublado Pero vamos a seguir descubriendo más lugares que tiene acá nuestro hermoso Ecuador Acá nos encontramos en el mirador de los volcanes Y es la vista que podemos apreciar desde esta parte Desde este punto Porque aquí hay varios miradores Recordemos que Ecuador es uno de los países que tiene varios volcanes Es por ello que este mirador Se han denominado el mirador de los volcanes Y bueno al parecer estas son especie de cabañas Donde tú puedes venir Puedes alquilarlas Y puedes pasar algunos días Dependiendo pues el contrato que te den Vamos a tratar de conocer La parte de acá adentro Y bueno esas serían amigos míos Las pequeñas cabañas que se encuentran acá arriba en el teleférico Imagino que anteriormente estuvieron habitadas Pero en esta parte En este punto podemos darnos cuenta Que ya pues están desocupadas Pero en algún momento fueron habitadas Por personas que querían pasar acá Pues un fin de semana Un mes Disfrutando de las montañas Y pues de lo alejado de la ciudad Muy bonito pues para conocer acá en Quito Esto es el teleférico Y este pues sería un lugar propicio Para pasar con tu pareja Con tu amiga Con tu esposa Con tu amigo En este lugar tan solo Y por supuesto Tan romántico Miren estos valles que están acá a mis espaldas Amigos míos Una vista muy hermosa Muy tranquila Y si les comentaré con un clima También muy templado Pero también muy muy lindo Y observamos que en esta parte de acá Amigos míos Hay una especie de capilla pequeña ¿No? Una capilla de oración De meditación también Y vemos que hay varias personas Pues que ya están ahí Recordando que acá vienen Varios turistas de todas partes del mundo Por la virgen que podemos ver en la entrada Al parecer se llama de la capilla la dolorosa Que pues se encuentra ahí Se escucha una especie También de eco Imagino que esa capilla tendrá Algún lugar de atención Al público Se oficiarán misas Dependiendo pues El lugar La ocasión Pero miren que Que se encuentra totalmente Equipada para celebrar Este Misa Y bueno pues Imagino que debe haber algún lugar especial Donde pues se celebre eso No se puede ver muy bien El reflejo Es notorio Pero Es así más o menos Dato curioso Dato interesante Cabe rescatar ¿No? Que la parte de allá Donde se encuentra El mosaico El cuadro de la virgen de la dolorosa Pues fue un cuadro donado Es un mosaico Hecho a escala real Ese cuadro tiene un estilo Mudejar Y combinado con caligrafía Árabe y castellana O sea que el cuadro de ahí Prácticamente no es que esté Y sea un Un cuadro nomás puesto Es un cuadro muy famoso Que pues se lo donó Para Poner en esta capilla En la parte de acá Pues una historia muy bonita En la que pues Acabamos de ser Parte de todos nosotros Vamos a continuar visitando Los lugares más hermosos Que tiene acá el teleférico Y pues Para quienes también No lo conocen También se peguen Una vuelta por acá Y disfruten De lo maravilloso Que tiene Ecuador Y bueno Mis amigos queridos Yo ya me encuentro Acá en esta parte De la montaña Adentrándome un poco más Con la naturaleza Estoy en una especie De puente pequeñito En lo cual A mis pies Recorre un riachuelo Muy muy frío Y vamos a entrarnos A ver que tienen Estas montañas Acompáñenme Escuchando este pequeño Riachuelo Pues entra como una especie De paz De tranquilidad Miren nomás Como es bueno Cargar buena energía Aquí En las montañas En los valles En los pequeños ríos En los pequeños riachuelos Que está corriendo Debajo mío Y ya se siente Algo de paz Algo Algo muy tranquilo A pesar del frío Y todo eso Pero te sientes bien Y mis queridos amigos Nos encontramos Ya en este punto Donde estamos En un sendero Que empezó a llover Es por eso Que hemos tenido Que guardar Nuestra otra cámara Y vamos a ver Si es que acá Se puede subir En los caballos Porque acá Alquilan Caballos Simplemente Que nos cogió La lluvia Y bueno Vamos a grabar Ahora con esta Cámara Que pues Si nos da la oportunidad Porque es Contra el agua Oh vaya Y primeros animalitos Que ya nos encontramos Acá Y al parecer Es mansa Digo al parecer Porque la verdad No me quiero apegar Me mele mucho De pronto Vaya a ser agresiva Y voy a intentar Pues Vamos a tratar De tocarla En lo posible Que se pueda Hola amiguita Hola 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 Llamita Al parecer Ella no quiere Y bueno Más bien Dejémosla así Acá nos encontramos Con Con otra Llamita Y miren La lluvia Ya comienza a ser Algo más fuerte Acá está La otra Llamita También está Ahí comiendo El pasto Qué bonita Qué bonita Y bueno Parece que ya Escampó un poco La lluvia Ya nos cogió Así como Qué guau Y algo chistoso Porque Estaba con las llamas Justamente Grabando Y pues que se comienza A soltar El agua Y no pudimos ir Al riachuelo Que queríamos ir Pero bueno Qué locura Sí o no Columbio En las nubes Más o menos Así la sensación Así como va El amigo de ahí Ve Hasta las nubes Así se siente Mis queridos amigos Columpearse Acá De nomás Salto Ahorita por las nubes Está tapada la ciudad Pero Qué hermosa vista Se ve Ya no siento Es que locura Estar ahí En ese columbio Y mecerse De verdad Sientes como Que topas Las nubes Porque te elevas Y no ves ya Nada arriba Solo el cielo Y con esta neblina Que ves acá A mis espaldas Que está cubriendo Todo este valle Pues se siente Gratificante Acá estamos ya En Cruz Loma Es el área Donde pues Te alquilan Los caballitos Para poder subirte Y dar un recorrido También un poco Más amplio Ya que Pues ellos Tienen su ruta Que te llevan A lugares Donde son estratégicos Y vamos a ver Qué encontramos Amigos Queridos Aquí ya nos encontramos En el punto del sabor Mi amigo Coméntanos Qué nomás tiene aquí Qué se ofrece Aquí les ofrecemos Todo lo que es Gastronomía Del sector Ya Aquí le ofrecemos De asaditos Vienen las papas Del sector Ah las papitas Cocinadas Viene con ensalada Y pollito Ya Eso le cuesta Dos cincuenta También tenemos Los yapingachos También que es Elaborado Con las mismas papas Del sector Ah ya Siembra de aquí Son más orgánicas Que químicas Entonces tenemos Empanaditas De queso De pollo Imagino con este frío Un cafecito Un chocolatito También Tenemos cafecito Chocolate Y colada Morada Que siempre Pasemos todos Todos los fines No se hable más Amigos Vamos a probar Bueno Buenas Amas Señoras ¿Cómo están? Hola Aquí tenemos La famosa Empanada ¿Cómo se llama Empanada ¿Dónde es de viento? De viento De viento De viento De viento De viento Wow ¿Qué nomás lleva Es empanada? Pollo Arbeja De pollito Arbejita La empanada De famosa De viento Que ahorita Nos vamos a pegar Unita Con un chocolatito ¿Verdad? Acá está así Ya llenito Esto ¿Ves que estas horas Aquí no le provoca Pues pegarse un rico Cafecito Algo caliente Y aquí está Firulais Hola Firulais Miren mamá Que espeso El chocolate Aquí Y aquí está La empanada De viento De pollo Con este espeso Chocolate Que nos vamos a servir Ahora Super bueno Para el clima De acá Miren nomás Tiene su Arbejita Pollo ¿Verdad? Así es el lugar Aquí Este es el punto Del sabor Acá arriba En el ¿El chocolate? Sí En el teleférico Y mis amigos Estamos atrapados Al parecer Por la lluvia Hasta llegar allá Las cabinas del teleférico Está como a unos 300 metros todavía Así que no podemos hacerlo Aquí vemos Como ya comienza A granizar ¿No? Como comienza a caer El granizo aquí Y pues Atrapados Atrapados En el punto Del sabor Y bueno Mis amigos Como ustedes pueden Darse cuenta Ha caído Granizo Y nos estamos Ya retirando Ha sido una bonita Experiencia De verdad Aquí ya Nos encontramos Descendiendo Desde El cima Del teleférico Amigos míos Este ha sido El recorrido Que les hemos mostrado En este punto También importante Y una de las Importantes elevaciones Que tiene acá La capital Y ya vamos Descendiendo De a poco El clima No nos favoreció Para seguir Haciendo más tomas La verdad Nos quedamos Donde las llamitas Pero Ya no nos permitió Más el clima Y tampoco Alcanzamos A aventarnos En los caballitos ¿Alguna leyenda Que me pueda contar Ahí para los amigos De YouTube? Claro que sí Broder Aquí Se viven OVNI ¿Ya? Sí En la parte De más de acá Hay Hay Fantasmas Hay Unas Lagunas ¿Ah sí? Entonces Hay Hay Duendes Y llegamos Amigos míos ¿Cómo se sintió la bajada? Super bueno Super relajado Super relajado Llegamos amigos Llegamos Ah por allá Por acá Exit 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 Y así hemos culminado Amigos míos Una aventura más En este hermoso Ecuador Tierra de tradiciones Tierra de leyendas Y por supuesto Y por supuesto De mucha cultura Así que Despedimos el video Aquí Recordándoles Que se suscriban Al canal Que compartan el video Si les gustó Y como siempre Nos vemos Amigos míos En un próximo video Adiós Amigos míos